suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el expresidente y líder del partido fuerza del pueblo en el fernández aseguró que el actual presidente de la república luis abinader se olvidó de los pobres en su discurso de rendición de cuentas del pasado 27 de febrero ante la asamblea nacional en una locución de 45 minutos por una cadena de radio televisión y plataformas digitales fernández inició sus palabras desmontando las manipulaciones estadísticas las cifras fuera de contexto y las falacias que a su juicio representó el discurso de rendición de cuentas de abinader gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias